Continúo muchachitos, otra pregunta que me han pedido en nuestro canal es la siguiente, la pregunta del 26, ya, vamos a leerlo porque es el más complicado y que menos ha tratado de comprenderlo, así que hay que leerlo bien, que dice, En una cafetería, María, Miriam, Teresa, Carmen, Javier Manuel, Gladys, sostienen una conversación y María le pregunta a Gladys, María, recuerda que María, María le pregunta a Gladys y le dice, ¿Recuerdas que mi hijo, María, está hablando María, mi hijo nació 10 días después del tuyo? María le dice a Gladys, oye, mi hijo nació 10 días después del tuyo, esa parte tienes que entenderlo, ¿qué significa nacer después? Nacer después significa tener menos, ¿no es cierto? Y nacer antes significa tener más, ¿correcto? Por ejemplo, si tú tienes 20 y yo tengo 40, date cuenta que tú naciste después de mí, ¿correcto o no? Claro, claro, pero tienes menos edad, claro, pero tienes menos edad, nacer después significa tener menos, nacer antes significa tener más, ¿correcto? Ya está. María le dice, María le dice a Gladys, ¿te acuerdas que mi hijo nació 10 días después del tuyo? Ah, mi hijo nació 10 días después que el tuyo, quiere decir que entre la edad del hijo de María y la edad del hijo de Gladys, va a haber una diferencia de 10 días, pero ¿quién será mayor? ¿El hijo de María o el hijo de Gladys? Recuerda que el hijo de María nació 10 días después del hijo de Gladys. Ah, entonces el hijo de María es menor, porque nació 10 días después, y el hijo de Gladys sería mayor, entonces de aquí y acá hay una diferencia de 10 días, de aquí y acá hay una diferencia de 10 días, pero acuérdate que él va a ser mayor que él, ¿por qué? Porque este hijo nació después de este hijo, entonces él es menor, él es mayor, él es menor, él es mayor, y recuerda que diferencia es, ¿correcto? Vale, ¿qué más? ¿qué más? Ah, pero sigue hablando, María sigue hablando, ¿recuerdas que mi hijo nació 10 días después del tuyo? Y 15 días antes que el hijo de Miriam, ah, él nació antes que el hijo de Miriam, si él nació antes que el hijo de Miriam, este hijo es mayor que el hijo de Miriam, o sea, este hijo es menor, porque si él nace antes, él es mayor que él, entonces él es menor. Ah, y ahí hay una diferencia, ¿cuándo? De 15 días, ¿correcto? Porque el hijo de María nació 15 días antes que el hijo de Miriam, él es mayor, él es menor, ¿correcto? Ahora, seguimos leyendo, interviene, miren, ahora va acá, miren, miren, miren mamá, ¿qué dice Miren? Lo que me acuerdo es que una semana después del nacimiento de mi hijo, nació el hijo de Karo. Ah, ah, una semana después del nacimiento de mi hijo, nació el hijo de Karo, o sea, que este hijo de Karo nació una semana después de este hijo, si él nació después, él es menor y él es mayor, porque dice que este hijo nació una semana después de este hijo, o sea, él es menor y él es mayor. ¿Diferencia una semana? ¿Y una semana cuánto es? Siete días, una semana será siete días, ¿correcto? Porque este hijo nació una semana después de este hijo, dice, una semana después del nacimiento de mi hijo, nació el hijo de Karo, o sea, la diferencia sería así. Finalmente, Teresa dice, habla Teresa, Teresa dice, el cumpleaños de mi hijo, mira lo dice Teresa, Teresa dice, el cumpleaños de mi hijo, Teresa está hablando, el cumpleaños de mi hijo, dice, el cumpleaños de mi hijo, ah, perdón, perdón, a lo que Teresa acota, el cumpleaños del hijo de Gladys es en julio. Ah, perdón, 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 que mi hijo nació 20 días antes que su hijo. Ah, este hijo nació 20 antes, entonces 20 después, entonces él es menor y él es mayor, pero quiere decir que de aquí por acá, ¿cuánto hay? 20. Si te das cuenta, él es mayor, él es menor, 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 o sea acá está ordenado de menos a más, está ordenado de menos a más, de menos a más, ¿correcto? Quiere decir que si acá por ejemplo él tiene 0 días, este va a tener 7 días, este va a tener 22 días, esto va a tener 32 días y esto va a tener 52 días. Si lo ordenado de menos a más, ¿cuánto nació? Ya está, y cumple todo, ¿cierto? Y cumple, ya está. ¿Pero qué más dice? Dice que el hijo de Galera es nació en Julio, ¿correcto? ¿En qué fecha nació el hijo de Teresa? Me piden el hijo de Teresa, ¿en qué fecha nació? Para notar, por favor, notar, ser mayor significa nacer antes, eso tengo claro, ser mayor significa nacer antes, y ser menor, ¿qué significa? nacer después. Ah, mira, qué interesante, ser mayor significa nacer antes, o sea, este nació antes, y este nació después, o sea, él tuvo, ella, el hijo tuvo que ser antes de Galera, dependiendo de la fecha, puede ser en una fecha anterior a esta de Julio, o anterior era antes de Julio, pero nació antes. Pero dice algo más, mira, dice algo más, si uno de los hijos de ellas nació en uno de septiembre, ¡guau! Uno de los hijos de ellas nació en uno de septiembre. Recuerda que este es Julio, ¿dónde ubicaríamos septiembre? Recuerda que por acá está antes, antes, antes de él. Antes de él puede ser en Julio, dependiendo de la fecha, dependiendo de la fecha, o puede ser en junio, mayo, ¿no? Antes. Entonces septiembre está por acá, septiembre está por acá, ¿no es cierto? Ahora dependiendo de la fecha que esté acá, podría ser esto también en julio, o de repente agosto, ¿sí o no? Pero este es imposible que sea septiembre, porque solamente hay diez días de diferencia, ¿sí o no? De julio a septiembre, aproximadamente dos meses, ¿no? Entonces podría ser así, podría ser así. Julio, antes de julio va por acá, por acá va después de julio, por eso que septiembre tiene que estar por acá, septiembre. Acá es imposible, ¿no? Pues solamente son diez días, y de julio a septiembre no hay diez días. Por acá hay veinticinco, y de julio a septiembre veinticinco, ¿no? Porque tendría que pasar por todo agosto. Entonces, al toque te das cuenta que septiembre tiene que estar acá. Entonces este día acá sería uno de septiembre. Sería uno de septiembre, ¿correcto? Uno de septiembre. Si este es uno de septiembre, siete días antes, ¿cuánto sería? También, bueno, hay que regresar siete días. De hecho, que esto de acá va a salir septiembre, va a salir agosto, ¿no? Pero ¿qué fecha? Siete días antes. A ver, ¿cuánto sería siete días antes? Entonces, el uno de septiembre, el treinta y uno, estoy retrocediendo, treinta y uno de septiembre, treinta y uno de agosto, sigue, treinta y de agosto, va tres, veintinueve de agosto, veintiocho de agosto, van cinco, veintisiete de agosto, y acá sería veintiséis de agosto. ¿Correcto o no? ¿Repito? A ver, a ver, mira, tenemos uno de septiembre, el treinta y uno de agosto, el treinta y el veintinueve, el veintiocho, el veintisiete, el veintiséis. Tenemos que retroceder seis, ¿está bien o no? Perdón, siete. Hay que retroceder siete. ¿Está bien? Tenemos acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sería veinticinco, ¿correcto? Retroceder siete días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, acá sería veinticinco de agosto. ¿Correcto? Para que haya siete días. ¿Ok? Recuerda que acá ponemos ciento. Ahora hay que retroceder quince días. Ya pues, si a veinticinco, le restas quince, ¿qué sale? Diez días. Diez días. ¿Está bien? De acá a julio. Ah, diez días. Diez. Ah, ya, 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 ya. Hay que restarle, ¿no es cierto? Diez. ¿Cuánto sería acá? ¿Cuánto sería yo? A ver, quiero ver el lucete. ¿Cuánto sería acá? Tengo que restarle diez días. Diez días. ¿Cuánto sería? Claro. ¿Cuánto? ¿Escucho? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Claro, veintiuno de julio. ¿Por qué? Perdón, perdón. Ahora vamos a ver. La vamos a ver. Mejor lo hacemos acá. ¿Ya? Ya. Tenemos el diez de agosto. Estamos regresando. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos regresando. ¿Cuánto tengo yo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pero tengo que restarle diez. Tendría que agarrar el treinta y uno de junio, ¿cierto? Claro. Estamos regresando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces acá sería treinta y uno de julio. Treinta y uno de julio. ¿Correcto? Ahí. Ya, pues ahora hay que restarle veinte, ¿sí o no? Veinte. Treinta y uno de julio. Esto sería once de julio. ¿Y la pregunta cuál fue? La pregunta fue, la pregunta fue, ¿qué fecha nació el hijo de Teresa? El hijo de Teresa sería once de julio. Clave correcta, ve. ¿Correcto? Solamente una sugerencia. Recuerda que está retrocediendo. ¿Por qué? Porque antes, antes y entonces después. Hay que retroceder. Mejor dicho, a este uno le resto siete, a este veinticinco le resto quince, a este diez le resto diez y a este diez. Voy a restar. Esa es la fecha. Resto siete, resto quince, resto diez, resto veinte. Porque tiene que ser antes de este sí. ¿Correcto? Bueno, pues el hijo de Teresa será once de julio. Continuamos. Continuamos. Problema veintiocho. Problema veintiocho. Del simulador. ¿Qué dice? Mira qué dice aquí. Para su entrenamiento de respuesta al saque, un tenista usa un tubo lanzador automático cargado de bolas de tenis que dispara una bola cada veinte segundos. Y después de diez lanzadas, la máquina se demora un minuto en recargar las diez siguientes, ¿cuántas horas disparará el lanzador en una hora? Ah, mira bien. Dice el problema que este, este disparador automático dispara, dispara una bala cada veinte segundos. Y después de hacer diez disparos, ¿correcto? Después de hacer diez disparos, se demora un minuto para recargar los otros diez. ¿Correcto o no? Pregúntame, ¿cuánto va a disparar en una hora? Muy bien. Mira, aquí tengo los diez primeros. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Digamos que cada circulito es una bala disparada. ¿Correcto o no? Ahora, recuerda que la máquina se demora veinte segundos de bala a bala. Entonces, en los diez primeros, aquí habla veinte segundos. De bala a bala veinte segundos. De bala a bala veinte segundos, ¿cierto? Y así van, veinte segundos, veinte, 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 ¿correcto? Y luego descansa un minuto, descansa un minuto, que es equivalente a 60 segundos, descansa un minuto, para recargar las diez siguientes. Y otra vez se empieza. Veinte segundos, veinte segundos, veinte segundos, veinte segundos. Y así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Va veinte segundos, veinte segundos, veinte, 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 veinte. Hace sus diez disparos, descansa un minuto, y que es 60 segundos, recarga los diez, y otra vez, veinte, veinte segundos, veinte segundos. Y así, dispara sus diez nuevamente, dispara sus diez, descansa un minuto, descansa un minuto, que es 60 segundos, recarga sus diez, y continúa. ¿Correcto? Esa es la forma como trabaja. Muy bien. Pero, analicemos, ¿sabes? Analicemos. Un ratito. Analicemos solamente esta parte. Acá hay veinte, 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 veinte. Disculpen que haga esto, pero quiero que entiendas. Veinte segundos. Si cuentas, habría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Habría nueve veces, veinte segundos, más los 60 segundos que descansan. ¿Cuánto sería? Sería doscientos cuarenta segundos. Oiga, en doscientos cuarenta segundos, ¿qué ha ocurrido? Date cuenta que ha ocurrido esto. ¿Ha ocurrido esto? Quiero que te cuente. Eso ha ocurrido. Cuando pasan doscientos cuarenta segundos, ha ocurrido esto. Otra vez haces que pase doscientos cuarenta, y otra vez ocurre. Otra vez haces que pase doscientos cuarenta segundos, y otra vez va ocurre. ¿Correcto o no? Correcto. Entonces, el tiempo total, el tiempo total, si lees que dice que cuando es, es un tiempo de una hora. Tiempo total, una hora. Una hora es sesenta minutos. Y si lo pasas a segundo, tres mil seiscientos segundos. ¿Correcto? Pero eso que está acá es cada doscientos cuarenta. Si cada doscientos cuarenta ocurre eso, si cada doscientos cuarenta ocurre eso, ¿qué hago? Voy a dividir tres mil seiscientos entre doscientos cuarenta, para ver cuántas veces ocurre eso. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces? Y si tú divides, ocurren quince veces. Ocurren quince veces. Tres mil doscientos, tres mil seiscientos, ¿te pones? Quince. Eso que está ahí ocurre quince veces. ¿Está bien? Ya sé que ocurrió quince veces. Pero a mí no me piden eso. No me piden cuántas veces ocurrió, sino cuántos disparos hice. Date cuenta que en esta vez hago diez y uno más. ¿Sí o no? Mira, quiero que vea esto. Cada vez, cada nube, cada nube, en cada nube hay diez, uno más. En cada nube hay diez, uno más. En cada nube hay diez, uno más. Ah, ya. Entonces sería quince por diez, pero uno más. ¿Me va a entender? Por ejemplo, si solo fuera una vez, sería diez más uno. Si fueran dos veces, sería diez más diez, veinte, más uno. Si fueran tres veces, sería diez, 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 más uno. ¿Me entiendes o no? Ah, como son quince veces, quince es por diez, uno más. ¿Cuántos hay en la palabra? Ciento, cinco. Marcamos la clave correcta, beso, clave B, de beso. Bien, muchachitos, quería servirles, quería ayudarles con los cinco problemas que van bien pedido a través del canal de YouTube. ¿Sí? Escríbeme. ¿Qué quieres que grabe? ¿Qué quieres que vuelve? Con el tiempo que Dios me da, lo voy a hacer. Estoy para servirme. Gracias a los que me critican, tanto constructiva como constructivamente. Créanme que las críticas solo me hacen mejorar cada día más. Puedo equivocarme, no soy perfecto, pero mi ánimo es ayudar al próximo. Bendiciones. Cuidado.